¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Al son derrotos, mis chiquillos, a 304 por mil. ¡Várenla! ¡Dale, cuáles! ¡Vamos, chiquillos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Várenla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Cata! ¡Vale, Catita! ¡Dale un saludo a tu mami! ¡Vamos! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Cállame, cállame! ¡Llevo al loco! ¡Que la Cata siempre cuando cae! ¡Que la Cata cae y no se para! ¡Vamos, Cata! 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 ¡Dale! ¡Mira a la Javiera, loco! ¡Dale, Javiera, vuelo! ¡Vamos, vamos! ¡Que no pase, que no pase! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Dale, Javiera! ¡Vámonos! ¡Vamos, Cata! ¡Ah! ¡Vamos, Cata! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, chiquilla! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Felicero! 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 ¿Qué pasó? Tienes que volver allá o sea, ya se trae... ¡Felicero! 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 ¡Salimos todos arriba! ¡Salimos todos arriba! ¡Salimos todos arriba! ¡Felicero! 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 ¡Si! ¡X mesa! ¡X mesa! ¡O, otro marido! ¡I� nace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Fénix! ¡Es un helen, helen! ¡Vale, palacio! ¡Eso, eso! ¡No traen el ruido de nacimiento! ¡Dale! ¡Despierta! ¡Qué es eso! ¡Cómo lo hicimos! ¡De la de modra, te quedó todo! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! El problema que tienen las chiquillas con los sueltos en las pelotas Son buenos poderos pelotas ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Dale, canta con fuerza! ¡Vamos, chiquillas! ¡Quién es para mí! ¡Quién es para mí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, canta! ¡Dale, canta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, estás! Gracias. ¡Eso! ¡Cada! 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 ¡Cuidado! No tenés equipo agua. ¿Quién agua? ¡Vuelvan Cada! ¡Vayan ya chiquillos vayan! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! Si allá tienen agua... Gracias. 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 ¡A los pies! Me voy a dar un pase, pero... Que no se sepa. Oye, estoy mandando ahí. ¡Ah! Ahora sí, Juan. ¿Cómo hizo? Ahora... ¡Vamos! 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 ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Que no la acabe! ¡Vamos! 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 ¡Seguera María! ¡Seguera María! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, chiquillos! ¡Bravo! ¡Ganda chiquilla! ¡Bravo! ¡Gracias!